Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, de nuevo estamos aquí. Vamos a ver para las personas que están en una relación. El plano económico laboral profesional. Plano económico. Llegas a un éxito como resultado de un acuerdo, pero ten paciencia. Te están diciendo también que explores otras posibilidades. Que no te quedes solo con una posibilidad, porque te van a presentar varias posibilidades. Te llega la prosperidad. Pero esta prosperidad viene de una planificación que vas a hacer muy acertada. Es momento de dar los pasos. Los proyectos van a salir como esperas. Llega una nueva colaboración, llega un proyecto nuevo. Para algunos será un nuevo negocio con otras personas. Vais a hacer una colaboración con otras personas. Vas a verte con mucha actividad. Y te llegan unos resultados y cambios repentinos e inmediatos. Una comunicación importante te llega. Vas a recibir una comunicación que estás esperando y es muy importante para ti. Esta comunicación puede ser de temas de trabajo, de documentación, de papeleo. Esto te llega. También te dicen que te liberes de tu pasado, que se aproxima un futuro mucho más enriquecedor. Deja de querer controlar la realidad y que te rindas un poquito a la voluntad divina. Que dejes hacer, que dejes que las cosas se manifiesten solas. No quieras tenerlo todo ahí, súper controlado. No. Deja que las cosas van a ir llegando. Porque se van a presentar muchísimas oportunidades. Y vas a tener la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Que te van a asombrar de lo que vas a ser capaz de hacer y de lo que llega a tu vida. Toma decisiones ambiciosas y arriesgadas. Es momento de tomar algunas decisiones que te van a parecer arriesgadas. Pero van a significar un gran avance en tu vida. Vas a contactar con personas. Vas a tener unas relaciones muy significativas en tu vida. Vienen esos cambios, pero a toda marcha. A toda marcha vienen esos cambios. Sentimental. Tema sentimental. Vas a ver manifestados muchísimos deseos. Pero te dicen que te mantengas como tú eres. Que mantengas tu esencia. Que mantengas tu forma de ser, tu forma de actuar. Que no cambies por querer agradar a los demás. Te sale un nuevo hogar. Hay una mudanza. Hay un cambio de residencia. Muchos os vais a ir a vivir a un sitio donde hay más naturaleza. Pero hay un cambio de casa. También puede ser alguien que llega a tu casa a vivir. O alguien que se va de tu casa. Esto se puede producir también de alguna manera. Muchos de los que estáis en una relación de hace mucho tiempo, es como que va a haber un paso. Un paso adelante en la relación, como una petición de compromiso, algo así. Y va a haber una convivencia. Se va a empezar una convivencia en pareja, en común. Los dos viviendo juntos. Esto se produce en primavera. En primavera se va a producir. Te están diciendo que te alejes de situaciones que ya no te sirven. De situaciones que te mantienen atrapado o atrapada. Y esto es lo que te impide que se te abran las puertas. Cada uno sabréis a qué se refiere este mensaje. Hay una energía también alrededor de embarazo o de como de adopción de algún niño o alguna cosa. Bueno, vamos a ver la economía para las personas que están sin pareja. Tema económico. ¡Guau! Prosperidad, prosperidad. Esta prosperidad viene de que tú llevas tiempo haciendo una planificación para salir de una situación. Entonces, ahora te están diciendo que des los pasos, que avances, que no te pares, que sigas. Que los proyectos van a salir como estabas esperando que saliese. Toca tomar decisiones. Es momento de tomar decisiones y de afrontar retos. Te van a llegar colaboraciones, te va a llegar toda la ayuda que necesitas, te llega. Ten confianza. Pero, digamos que la economía te va a dar un cambio impresionante. Pero tienes todavía un, digamos, que te quedan muchas cosas por hacer. Pero, estás en el camino de esos avances y de esos logros. Te se van a presentar muchos retos, pero viene el triunfo. Después de esos retos viene el triunfo. Revisa minuciosamente todo tipo de contrato, todo tipo de documento. Revisalo muchísimo. Te están hablando de que la situación que estás atravesando, complicada y mala, llega a su fin. Ha concluido. Ha concluido. Y ahora tienes por delante infinitas oportunidades. Te llega la felicidad. Te estás dejando atrás un pasado. Bueno, tema sentimental. Tema sentimental. Hay un viaje. Hay un viaje que te va a, digamos, a cambiar la vida. Vas a decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Has concluido una parte de tu vida. Estás empezando. Vas a empezar una, otra, otra parte, otra. Empiezas una vida muchísimo mejor. Viene el romance. Viene pareja. Esto se va a producir. En este viaje, digamos, que tú vas a conocer a una persona. O una persona viene a conocerte a ti y tiene que hacer un viaje. Pero hay un viaje que hay por medio. Un viaje que te cambia la vida. Te cambia la vida este viaje. Y la relación amorosa es una relación romántica que está aquí mismo. Está aquí mismo, está aquí mismo, esta relación. Poco a poco, ten paciencia. Que todo llega a tiempo divino. No te agobies. Que estás en ese momento de cambios. Bueno, como te he dicho, en este viaje tú vas a conocer a una persona especial. Sí. O tienes que hacer un viaje o hacer un viaje para conocerte. Eso está ahí. Va a ser una sorpresa para ti. Esta persona, digamos que va a avanzar muy rápida la relación. Muy rápida, muy rápida. Esto se produce en primavera. Este encuentro se produce en primavera. Bueno. Pues hasta aquí. Esto es lo que tenemos. Bendiciones. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bienvenido, bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. Gracias. Gracias.